Gracias Nico. Bueno, y se van conociendo más antecedentes sobre este trágico accidente donde murieron seis personas que se registró ayer en Punta Arenas entre dos autos, uno particular y un taxi. Uno de los vehículos transportaba a influencers, entre ellos a Xinjiang Chinipan, quien conduce el programa Ni Tan Basados en nuestro canal y que se encuentra en estado grave. Patricio Angulo nos cuenta más. Pato. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son dos personas las que permanecen graves con diagnóstico reservado luego de este trágico accidente que ocurre en la región de Magallanes, en la ruta que une Punta Arenas con Puerto Natales. Se están investigando las causas de este accidente que deja a seis personas fallecidas, que involucra a dos vehículos, un vehículo particular y un taxi. Si iban cuatro ocupantes en cada uno de estos vehículos, son seis quienes lamentablemente fallecieron, cinco en el lugar de los hechos, mientras tanto que una sexta persona fallece posteriormente ya en el hospital regional. Mientras tanto, estamos también muy pendientes de lo que ocurre con el estado de salud de estas dos personas quienes permanecen graves luego de este accidente. Se están barajando ya algunas hipótesis que tienen relación con, por ejemplo, el exceso de velocidad y las condiciones de la ruta en el momento en el que ocurre este accidente cerca de las ocho de la mañana y que en ese momento aparentemente se encontraba el piso escarchado. Y además hay que tener en cuenta que, de acuerdo preliminarmente a lo que está investigando la CIA de Carabineros, uno de los vehículos habría traspasado el eje de la calzada, ocasionando esta colisión frontal entre estos dos automóviles. Uno de ellos un taxi. Es en ese vehículo, además, en el que se trasladaban tres influencers quienes se encontraban en la región de Magallanes durante este fin de semana, en las Torres del Paine. Habían estado grabando distintos contenidos para sus redes sociales y, de hecho, de los ocupantes de ese taxi, entre estos tres influencers, hay una de ellas quien lamentablemente ha fallecido, María Ignacia Celedón, más conocida como Maru Rockets. Y, mientras tanto, quienes permanecen graves, entre ellos está quien tú mencionabas, Pati, Ching Yang, quien conduce el programa digital Nitan Basados de Televisión. Mientras tanto, que la tercera persona que iba al interior de este vehículo, de estos influencers, Ignacio Carrasco. Vamos a escuchar qué es lo que han señalado tanto bomberos como carabineros, bomberos quienes se refieren, además, al trabajo arduo que debieron desarrollar para poder rescatar a quienes estaban atrapados entre los fierros. Se trabajó en este accidente de alta energía de dos vehículos menores. Uno de ellos era un vehículo taxi básico, el cual bombero en principio trabajó con el conductor del taxi para poderlo extraer ya que estaba atrapado. Y, posteriormente, el bombero trabajó con el vehículo Demio, color rojo, donde habían cuatro personas, donde tuvimos que trabajar prácticamente casi dos horas para poder extraer las cuatro personas que se encontraban al interior. Donde hay ocho personas que participaron en el accidente, hay seis fallecidos y dos que están en estado grave. Uno de ellos con riesgo vital. Así que cinco personas fallecieron aquí en el mismo lugar, producto del impacto. Y una, posteriormente, murió, lamentablemente, en el hospital. Hicimos una aeroevacuación, cierto, de uno de los lesionados. Bueno, Ginipán era muy conocida en redes sociales, son 13 influencers. Después empezamos a revisar también sus stories que habían publicado a través de sus redes sociales. Y, claro, justamente temprano, a las cinco y algo de la mañana, decían, es hora de volver a Santiago, había sido un buen viaje. Eso es lo impactante, porque en el fondo tomaron el taxi para ir al aeropuerto, para volver. Y es ahí cuando se produce este accidente. O ir a otro punto, pero la verdad es que, bueno, generó consternación, no solo por lo potente del accidente, por las muertes, por cierto, Pato, pero también porque había un público que seguía, un público más bien juvenil, que seguía a estos influencers. Hemos visto también que gran parte del éxito del programa Gran Hermano no solo se ve reflejado en la pantalla, sino que a través de las redes sociales. Incluso ayer hubo un espacio en el programa donde los conductores, Diana Boloco en particular, dedicó palabras, por supuesto, de pésame para sus familiares. Sí, en donde allí se comunicaba la preocupación, además, por quien se encuentra hoy grave en su estado de seducción, de salud, y por lo tanto, se entregó esa comunicación, entregando, lógicamente, apoyo a la familia que la está atravesando por un difícil momento, un trágico accidente. Y como ustedes muy bien mencionaban, claro, y quienes siguen muy de cerca a estos tres influencers, estaban viendo qué es lo que estaban realizando durante este fin de semana. Ellos estaban realizando y grabando distintos contenidos para sus redes sociales. Y mientras tanto, que en el otro vehículo, de quienes estamos hablando, estos tres influencers iban en un taxi, lamentablemente el taxista ha fallecido además. Y en el otro vehículo particular iban cuatro personas, quienes fallecieron todos, sus ocupantes y trabajadores, además de la zona. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado. Esto fue lo que se comunicó anoche durante la transmisión del Gran Hermano, en donde Diana Boloco allí comunicaba entonces qué es lo que había ocurrido en relación a este accidente de tránsito, en donde se ha visto involucrada Xin Yang, quien conduce este programa digital encargado del área de producción de Televisión. ¿Por qué desde Televisión y desde el equipo de producción de Gran Hermano queremos enviar todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza a nuestra querida compañera Xin Yang? Ella es conductora del programa digital de nuestro canal, Ni Tan Basados, que lamentablemente hoy en la madrugada sufrió un accidente automovilístico en Punta Arenas. Queremos mandarle nuestra fuerza a la familia de Xin Yang y también nuestras condolencias a las seis personas que perdieron su vida en este fatal y tremendo accidente. Nuestros pensamientos, nuestra energía van para esas familias que hoy día han perdido un ser querido. Claro, Xin Yang es quien trabaja en nuestro canal, realizando contenidos digitales, en un programa particularmente Ni Tan Basados. Ella es conocida como Chinipan. Su estado es grave, ella permanece internada junto a Ignacio Carrasco, quienes son los sobrevivientes de este lamentable accidente en el que se ven involucrados estos dos vehículos. Un vehículo particular, un taxi en la ruta que une Punta Arenas con Puerto Natal. Es un accidente que ocurrió muy temprano y eso podría también ser determinante en los factores que ocasionan este accidente. Se señala preliminarmente, esto es lo que plantea además el fiscal dentro de las causas posibles, por un lado no se descarta el exceso de velocidad y por otro las condiciones de la ruta, habla de ruta escarchada. Vamos a escuchar qué es lo que señaló el fiscal con respecto a los antecedentes que se mantienen hasta ahora. De todas maneras será muy relevante el resultado del trabajo que debe desarrollar la CIA de carabineros, quienes posteriormente deben entregar un informe con los resultados de causas de este accidente al Ministerio Público. Se están haciendo todas las investigaciones y las pericias del caso para establecer la causa de este lamentable hecho. Hasta el momento la hipótesis preliminar hablaría de un exceso de velocidad y además las condiciones complejas de la vía, en este caso con escarcha. Y es por eso que estamos investigando y estamos también como Fiscalía dando el apoyo necesario a los familiares de las víctimas para poder estar a su lado en estos momentos. Esa es la información que ha proporcionado de manera preliminar la Fiscalía con respecto a las hipótesis que se están barajando en torno a este accidente trágico que ocurre en la región de Magallanes, en donde se han involucrado dos vehículos, ocho personas que iban en estos automóviles, seis de ellos lamentablemente han fallecido. Lógicamente enviamos nuestras condolencias y hay dos quienes han sobrevivido y su estado de salud es grave. Así que por supuesto nos mantenemos muy pendientes de su evolución médica. Sí, vamos a seguir atentos a la investigación y por supuesto ahí nos sumamos a las condolencias a todas las familias de los trabajadores que iban en el otro vehículo, de los influencers, de los conductores, el chofer del taxi entiendo que era muy querido también en puertos natales. Así que por supuesto en una noticia que ha generado muchísimo impacto. Pato Ungulo, gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias Pato. Buenas tardes.